La vida llamó a Siba y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió, ah, existe uno mi señor Que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños, señor, lugar o de favor David pregunta Siba, háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor, le llame Fibosé Mas él no puede hablar Es inválido, señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le llame Fibosé Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Un adiós a lo de barco bajada Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y yo quedé ahí que me reía carcajada Diablo, no tengo problema Y todo el problema interior No tengo problema Y seguí el ayuno Y al cabo de 17, 18 días Vieron el letrero así El ayuno terminado Y yo...